buenas aquí tenemos la presentación del nuevo fn bar 4x en el cual trae algunas novedades con respecto a la versión anterior del mk3 que lo hacen de luego mucho más atractivo y mucho más versátil la prácticamente la bueno las novedades que vienen son el nuevo seguro el h rc que es un seguro nuevo de manual que es más corto lo cual que facilita la activación también mantiene el disparador nuevo con más sensibilidad tiene mucho mayor prestación a la hora del disparo otra novedad también considerable es el sistema nuevo del punto de mira en el cual se puede desenroscar y además de poder colocarle si se quiere algún supresor te permite la opción de quitarle el punto de mira y dejarlo sin punto de mira si se quiere ya está vende un dispositivo grande que se puede volver a tapar o mantener con la rosca con tu cubre con rosca que ya trae por sí se vuelve a colocar otra vez si se quiere el punto de mira en su sitio roscamos el correspondiente cubre roscas y otras opciones bueno también vienen muchas novedades entre ellas también que no hemos dicho es lo del sistema de las maderas van a dar la posibilidad o toda la posibilidad de poder cambiarle tanto la configuración en madera diseño grado de de culata y el sistema normal de tiro recto o el sistema bárbaro que es la que trae actualmente que la hacen un poco más ergonómica y a la hora de caza es quizá más bonita y se le encare otra peculiaridad también que no se aprecia han reforzado lo que es el sistema de garganta dándole unos unos refuerzos interiores que lo hacen más robusto más preciso y manteniendo la suave la suavidad y la elegancia característica del del nuevo broni